En ti, oh Jehová, he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclíname en tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Sé tú mi fortaleza Para salvarme Para sanarme Porque tú eres mi roca Y mi castillo Por tu nombre me guiarás Por tu nombre me encadinarás Tú me has redimido De verdad Por tu nombre me guiarás Por tu nombre me encadinarás Tú me has redimido Por tu nombre me encadinará ¿�o O Jehová muy話? уры Comentó Gracias.